300 cestos de muy buena calidad, algunos los más porque requieren más volumen para recibos secos y los otros con la indicación de recibos húmedos. Es una donación de Cliva y Urbafé en el marco de sus actividades de responsabilidad social empresaria que se suma a los cestos amarillos que ya hace algunos años venimos distribuyendo en toda la ciudad y que colocar estos nos va a permitir reparar algunos que hayan sido dañados en este tiempo. Van a estar en todos los espacios públicos de la ciudad, ya estamos haciendo las bases, en algunos lugares están instalados ya como en esta plaza, en el corredor verde escalante, van a estar en toda la costanera, en el parque del sur, en el parque de la tradición en el norte, en diferentes puntos de la ciudad para seguir trabajando para esta ciudad limpia que en el caso de Santa Fe además tiene que ver con cuidar que no se nos tapen los desagües y que no tengamos complicaciones a la hora de la lluvia y además una ciudad verde porque estamos clasificando en origen en cada domicilio, también lo hacemos en este caso en el espacio público para que los residuos secos puedan ser reciclados por la Asociación Dignidad y Vida Sana en el relleno sanitario y por lo tanto no nos ocupe el lugar en el relleno y hagamos un aporte al medio ambiente. Consultarle también porque algunos vecinos del barrio Fomento 9 de Julio habían manifestado que hubo vendedores de cestos en altura, que venían de parte de la municipalidad, ¿esto es así? No, aprovecho y te agradezco la pregunta para desmentir esto de que haya vendedores en nombre del municipio, hay una normativa que obliga que todos los vecinos tengamos cuando la vereda tiene más de cierto ancho, que si no recuerdo mal es un metro sesenta, la obligatoriedad del cesto en altura, pero de ninguna manera el municipio está vendiendo, tenemos en la página web y en 0800 también se puede consultar emprendedores que ofrecen estos cestos, pero de ninguna manera estamos vendiéndolo casa por casa y además tampoco es por supuesto compulsivo la necesidad de comprarlos, sí, es obligatorio que vayamos poniéndose esto en altura y la cinta verde en el caso de las veredas, como decía, que tengan en el caso de la cinta verde más de dos metros.